Hola pendejos, mi nombre es Kevin y hoy día vamos a hacer una hamburguesa de la concha de su madre Y para esta hamburguesa de la concha de su madre Necesitamos carne molida, migajas de pan, cebolla, cebolla china, tomate y lechuga Dos huevazos, un poco de ajo, si yao, este bowl metálico con jugo o algo que se parezca Un pan de hamburguesa obviamente pues imbécil Mostaza y mayonesa Estas cremas son super, 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 super importantes Y bueno, ahora que sabemos los ingredientes tenemos que hacer lo siguiente Agarramos este bowl metálico y le metemos todo aquí Primero la carne molida La cebolla Que hay la cebollita china El ajo No sale el ajo de mierda Ahí cayó el ajo, ahí está el ajo Si yao Luego de eso metemos la mano y movemos todo Así, con confianza, como cuando le agarras el culo a tu flaca Una vez que esté hecho bien mierda, le metemos el ingrediente secreto Mostaza, cojudos Y de la buena Métela ahí Listo Con todas las cremas Luego el par de huevazos Me estoy volviendo experto de romper los huevos con una mano De ahí este pan molido Para adentro, cojudos Y luego de hacer todo ese embarre Le metes la mano de nuevo Para adentro, cojudos Y mezcla Mezcla, huevo Mezcla Ahora que la huevada está así Que parece una plastelina Le metemos los condimentos que quiera Yo normalmente le meto Pimienta y sal Nada más Ya le puse pimienta y sal a esta pendejada También estoy calentando esta sartén Los panes están en el horno Y todo está listo para la acción Lo único que falta es Esta ensalada deliciosa y fresca Por ahora, agarramos y le ponemos aceite de la sartén Pues cojudos Para que no se pegue tu hamburguesa No seas imbécil Un poquito de aceite por aquí y por allá Agarramos una pequeña pelota de aquí Y hay que darle forma de hamburguesa Y la metemos a freír Vamos a intentarlo con una mano Ahí va El truco es el siguiente Aunque no les parezca Yo les pongo una cantidad regular de aceite Eso es para que agarren Como que esté zambulliendo el aceite Y sea más fácil de freír los lados de la hamburguesa Ahí está Ese es el truco para una hamburguesa De la coche su madre Le tiran el aceite así para arriba Para que vaya quemando arriba también un poquito Y la mantienen ahí Esta huevada ya la pagan Y ya es el momento de moverla y voltearla Con cuidado no más pendejos No la vayan a cagar ¡Ay! ¡Carajo! Ahí está Ahora nos vamos a preocupar por esta ensalada Una rica mayonesa para una rica ensalada ¡Carajo! Con todas las cremas Luego de la mayonesa Le echamos un poco de pimienta Y medio limón Ahora agarras tu mano Y es hora de manipular la ensalada La ponemos en el pan Así Le metes sus tres tomates De la puta madre ahí Y ya la hamburguesa está lista aquí La recogemos La escurrimos un poco La ponemos encima ¡Mmm! ¡Qué hamburguesón! Y finalmente la tapamos Una hamburguesa de la concha su madre Y bueno pendermos Eso es todo Espero que les haya gustado el video Ahora yo voy a comer mi hamburguesita Y la voy a acompañar con un ají criollo de la concha su madre Me encanta el ají criollo Y me encantan todas las cremas Así que les meto ahí Y nada Si les gustó el video No se olviden de compartirlo con sus amigos Y no se olviden también de hacer esta receta Que está muy, muy, muy de puta madre Acuérdense que tengo redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram Todas están en la descripción del video Y a veces este video también lo subo a Facebook Así que si lo estás viendo en Facebook Puedes darme like En la página que subió este video Que es Kevin Vargas Si es otra página Probablemente ya me lo robaron Es algo que siempre pasa Así que qué chucha ¡Vamos a comer mierda! ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!